Bienvenidos chicos a otro vídeo para el canal Y bueno, empezamos este vídeo de posibles fichajes y toda la actualidad del mundo del fútbol Hablando de Zlatan Ibrahimovic El cual decían que podría regresar a Europa Pero finalmente chicos, va a renovar con el A... Bueno, Los Ángeles Galaxy Y va a estar una temporada más en el equipo norteamericano La verdad que bueno, es una noticia bastante importante Porque ya sabéis que bueno, decían que podría volver Incluso el Milan se estaba planteando volverlo a recuperar Y bueno, veremos lo que pasará todo aquí en el canal Pero ya os digo que se queda en Los Ángeles Galaxy al menos una temporada más Y chicos, nos vamos con Godín Porque Godín parece que sigue sin renovar con el Atlético de Madrid Ya sabéis que a Godín se le acaba el contrato a final de temporada Y que bueno, se podría estar planteando el mismo jugador uruguayo Marcharse dirección chicos Hacia, básicamente, Italia La Juventus se ve que él está abriendo las puertas de par en par Y podría ser el equipo que podría hacerse con sus servicios Y también el Inter La verdad que bueno, esperamos a ver qué pasa con Godín Si es que está haciendo ya, bueno Presión para el club para que le paguen más Ya no sabemos lo que pasará Pero ya os digo yo que Godín El tema de Godín se está alargando demasiado Y sigue sin renovar Veremos, veremos lo que pasará aquí en el canal Porque también tenemos la noticia de Malcom Sabéis que ahora mismo Malcom está lesionado Pero bueno, ha recibido una oferta chicos Desde China Exactamente el Evergrande El Guangzhou Evergrande El cual creo que es el equipo de Paulinho Pues básicamente dice que están dispuestos a pagar 65 millones de euros por Malcom Sabéis que bueno, si el Barça lo vendiera ahora mismo Y Malcom quisiera marcharse a China Acabaría con su carrera deportiva Pero así ¿El Barça recuperaría el dinero? Sí, incluso sacaría beneficio Pero yo creo que tanto Malcom como el dinero ahora mismo Creo que nos podrá aportar muchísimo más dinero Malcom Si le dejan jugar Que no venderlo a China directamente La verdad que a mí Malcom me parece un grandísimo jugador Me gustaría que se quedara en el Barça Y que bueno, aprovecharan su potencial Y bueno, veremos, veremos todo esto dentro de unos días Aquí en el canal Si finalmente pues bueno, acaba pues Ya os digo, Malcom quedándose o marchándose Pronto lo veremos aquí en el canal Y chicos, nos vamos con la última noticia Seguimos con el tema P Guardiola Y de que el único fichaje que quiere esta temporada Sería Isco Alarcón La verdad que bueno, ya sabemos cómo va todo esto Sabemos lo que quiere Guardiola Que sería pues bueno, el fichaje de Isco Porque básicamente chicos Ya sabéis el potencial que podría sacarle Guardiola a Isco Sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de duda Y aparte con las lesiones de Debrin y demás Esta temporada pues se le está notando una baja bastante importante En el Manchester en el medio del campo Así que bueno, veremos lo que pasará Veremos lo que sucederá todo aquí en el canal Veremos lo que pasará Y si finalmente el City está dispuesto a pagar 120, 150 millones de euros por Isco Alarcón Todo aquí en el canal Espero que os haya gustado mucho el vídeo chicos Dadle like, suscríbete, activa la campanita Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós